Saber hacer Colombia En Colombia, todos los días un líder trabaja para cambiar la realidad de su comunidad. Su esfuerzo y dedicación son la materia prima para crear iniciativas que construyen país, fomentando la sostenibilidad y el desarrollo en sus territorios. La vereda San Agustín de los Pozos se encuentra en el corregimiento de Buena Esperanza, una vereda que durante 30 años ha sido el eje y el motor de la explotación mineroenergética por parte de la empresa Ecopetrol. Ya que aquí en el municipio de Pasto coexistimos habitantes del sector rural como también del sector urbano, en donde el sector rural se dedica principalmente a la explotación agropecuaria, pero también la gente está tratando de vincularse hacia otros medios de trabajo. Hoy por hoy, la Organización Comunal de San Agustín de los Pozos, a través de su comisión empresarial, tiene constituida una empresa que por lo menos es una aliciente para algunos habitantes de la vereda, al poder ser contratados por esta empresa y hacer una prestación de servicios a Ecopetrol o a sus filiales, cuenta con un contrato de prestación de servicios de rocería, de poda de árboles, de limpieza de lagunas, de oxidación. Apoyar su labor es llevar esperanza, sembrar futuro, compartir conocimientos y aprendizajes. Por eso, brindar herramientas a los mandatarios y líderes comunitarios es vital para el desarrollo de los territorios. Con esta premisa, nace la modalidad de cooperación intranacional Col-Col, una estrategia diseñada por APC Colombia, que hace realidad el acercamiento e intercambio de experiencias entre actores locales, que, a pesar de encontrarse en diferentes regiones, tienen desafíos comunes de paz, desarrollo y construcción de país. Aquellas buenas prácticas que han realizado algunas regiones con apoyo a la cooperación internacional son modelos replicables en otras regiones al interior del país. En vez de duplicar esfuerzos, en vez de duplicar las inversiones presupuestarias que para eso requieren, con el Col-Col se transfiere y se construye el conocimiento a partir de una muy buena práctica. En este caso, el Col-Col que se hizo en Cúcuta con los organismos comunales, a esos organismos que hoy por hoy hay que reconocerles y hay que felicitarlos que están organizados y tienen en marcha sus comisiones empresariales y están siendo productivos. Y al ser productivos están solucionando algunas problemáticas en sus comunidades. Y es un orgullo decir, soy de la acción comunal, promovemos nuestros territorios de paz, promovemos los trabajos en equipo, la integración y le apostamos a la competitividad. El encuentro, una gran experiencia que se tuvo, en donde adquirimos muchos conocimientos y sobre todo la organización de esta gran entidad. Podemos intercambiar lo que nosotros sabemos y también aprender de otras personas. Gracias a Col-Col pudimos organizar en cada una de las comunas que participamos, como ya lo ven ustedes aquí en el barrio Alameda, que es un barrio netamente de estrato 1. Entonces aquí se ha organizado con las mujeres jardineras, parte de lo que nos han enseñado, nos han empoderado, nos han manifestado de que debemos continuar, seguir adelante con estos grandes proyectos que trae Col-Col. La modalidad de la cooperación Col-Col es una práctica importante y un modelo a replicar, porque de esta forma se da un acercamiento en el país, se da una forma de relacionarse dentro de las necesidades similares y de las soluciones similares. Entonces el intercambio fue de ida y vuelta. Ellos también aprendieron, pero nosotros también aprendimos de ellos como la escasez del conocimiento y de la participación, volverla una participación activa e incidente. Compartir los saberes entre las comunidades fomenta la integración social, cultural y política de los territorios y sus poblaciones. La cooperación Col-Col promueve el fortalecimiento de capacidades y propicia espacios de integración, diálogo e intercambio de conocimientos que favorecen la incorporación de nuevas prácticas a partir de la experiencia de otros sobre los problemas y necesidades comunes. Esta modalidad de cooperación aprovecha las afinidades socioculturales y desafíos compartidos para maximizar los resultados del intercambio y la búsqueda de soluciones. Uno de los grandes resultados que obtuvimos fue que hay que vincular a toda población, concretamente a la mujer, como lo manifiesta el plan de desarrollo, pero también a la juventud y a otros grupos poblacionales, como LGTBI, como adulto mayor. Col-Col es la oportunidad de demostrar dedicación y compromiso y el trabajo en equipo que viene desarrollando la acción comunal y de esta manera poder construir un mejor país con paz en nuestros territorios. Es que Col-Col ha mirado el esfuerzo que hace cada comunidad y cada comunidad tiene una visión, tiene una misión, tiene una filosofía, tiene unos principios y unos principios de la mejor calidad de vida. Ir superando cada día mejor. Y si superamos cada día mejor la calidad de vida, estamos construyendo país. La cooperación Col-Col marca un paso evolutivo en las relaciones entre cooperantes, entidades nacionales y actores territoriales, ya que APC Colombia los articula en torno a intercambios de conocimiento estructurados e implementados, desde lo local para lo local. Replicar esta modalidad de cooperación intranacional es construir país, fortalecer el tejido social de las comunidades y apoyar los sueños de quienes día a día luchan por hacer de Colombia un país mejor. Saber hacer Colombia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.